Es que estamos en el grupo de PlayStation Están cayendo Nada más dime que no me quieres wey No hay pedo, o sea no tienes que irte a Así wey, va a ignorarme y la madre Atrás wey, atrás Atrás, afuera, 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 afuera Te maté wey De atrás vienen, vienen de atrás, de la zona ¿Dónde está la zona? ¿Se cuenta? Por allá De ahí viene el uno, de arriba viene el otro Dale mi Artur Artur Shelby Indiasu, muerto Mira chiquitas No los puedo revivir wey No, a ver Es un gemelo perdido que tengo por ahí yo Que pedo, le había cambiado la mira, güey, ante la mira que 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 esto y por ¿Qué es esto de fuera? Placas Debo la Oh, este güey lo pileteó ¡No! Inyecciones ¡Sus topreaks son como las nuevas escopetas! ¡Adiós! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós! ¡Adiós, precioso! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al A.O! ¡Buenos para ti! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Buena, Tim! ¡Vamos, equipo! ¡A la rosa hermosa que no ha dejado ese like, señores! Si ganamos la partida, se vienen 200 pesos en el chat, güey. Toda la gente dejando su reacción, por favor, en el chat. Dejando su amor, dejando su cariño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wakanda forever! Wakanda... Wakanda... ¿Qué onda, guapo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cuál usted? Soy un niño, yo también No seas gacho, güey Yo te rescato, güey Tranquila Aquí tengo uno al lado de mí, güey Dime lo que cota, güey Tú dime, ¿Quieres que lo que cota? Dime lo que cota Listo, papi, por ti, güey Ande, perro En tu nombre, güey Vamos por la victoria, señores ¿Qué onda, mi rey? ¿Qué onda, mi Arthur? ¿Cómo estás, papi? ¿Por qué me ignoras, güey? ¿Por qué no me hablas, feo? Mi Arthur, me tenías muteado, ¿verdad, culey? Es que estamos en el grupo de PlayStation Están cayendo Nada más dime que no me quieres, güey No hay pedo, o sea, no tienes que irte a nada así, güey De ignorarme y la madre Atrás, güey, atrás Atrás, afuera, afuera, ahí uno Te maté, güey De atrás, vienen, vienen, vienen de atrás Desde la zona, desde la zona ¿Dónde está la zona, se cuenta? Por allá Dale, mi Arthur Arthur Shelby Y a su, muerto Mira, chiquitas Mira, chiquitas No los puedo revivir, güey No los pude pinche revivir Pinche cosa cagada, güey Juego de popó, güey Me quedó 45 minutos ahí esperando, güey Para revivirlos Quédate vivo, güey Quédate vivo, güey ¿Qué anda forever? Sacrifiqué mi vida por ustedes, bebés Oye, sí se me ha pasado donde lanza Que me habló de usted, güey ¿Y usted qué tal? ¿Cuál usted, cabrón? Soy pinche chaborruco A un chaborruco nunca le puedes hablar de usted, güey Se siente Inga, eso, me metió en un snipazo, güey ¡Auxilio! Quédense vivos, quédense vivos, quédense vivos Quédense vivos, nada más Háganse el muertito, güey El muertito, güey El muertito, ciérrale, güey Ciérrale en el rincón, güey En el rincón Ciérrale, güey Que se meta el COVID Eso Dale, papis Sin miedo, sin miedo, güey Ahí voy a meter con ustedes en la ventana, papis ¿Están listos? Voy a llegar ahí como Y entre los tres vamos a salvar este pedo No dispares, no gastes balas No tienes balas, güey No gastes Aquí estoy ya, aquí estoy ya, güey Vamos al ataque Síguenme los buenos Vamos cuartito por cuartito Aquí abajo hay uno, güey Aquí abajo hay uno, güey ¡Chíngatelo! Necesito placa, güey Necesito placa, señores Comparten Comparten Comparte placas Pinche Shelby Te las metiste todas, güey Ve a comprar unas, ¿no? Ciérrale, güey Alguien tiene que aventarse por las pinches placas, güey Ahí, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Vamos, muchachos Ahí van más placas, güey Vamos, güey Vamos, güey Estamos que ganamos Ganamos, equipo Vamos Vamos Esta se gana, papis Esta se gana, papis Aquí lo tengo bajo el micro Cuiden el dinero Cuiden el dinero Cuiden el dinero por si me muero ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bate uno, güey! ¡Qué asco de asco! Dice que doy asco, güey ¡Tú das asco, morro! ¡Auxilio! ¡Al fondo! ¡Al fondo, doctor! ¡Alguien revívame! ¡Ya lo todo cubra! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Dale en su madre, mía, Artur! ¡Vamos a comprar un lori! 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 ¡Para que sepan que tenemos dinero, güey! Y mandamos nosotros ¡Cómprate un... ¡El dinero, el dinero, el dinero! ¡El dinero, el dinero! ¡Júntale, júntale! ¡Que sepan que somos los reyes! ¡Arriba! ¡Ahí está hasta arriba, güey! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba Mataulipas! ¿Y el lori, güey? ¿Tirieron el loro? ¡C Итак, acá! ¡Ah, perdón! No, no tiraron el Michael Oes! ¡No, tiraron el lori! Aquí está arriba nosotros, está en el techo, está en el techo, está en el techo! ¡No, tío! ¡Señor Brands, señor! ¡Señor Brands, señor! ¡While Pockey, llega con el agua... Corre Artur, márcalo, márcalo, márcalo Bien jugado papi, bien... Let's go! Ganamos equipo! Un saludo Saludos razas, saludos Mi rey, mi rey te amo, mi rey Pero por qué me dijiste que soy una basura wey Después de que te maté Mi rey, mi rey Letras chinas me dijiste, eres una basura amigo Bro La estabas campeando, bro Va campeando, venia puichando wey Bro, estabas campeando No, es verdad wey, a lo mejor el equipo no tenia placas Mi rey, mi rey, mi rey, juguemos un día Un día papi, busca partida, a lo mejor toca ahorita que juguemos juntos Date bro, date Suerte Ganamos